Tiene dos frases de acordes, mi menor, que haremos con dos y dos, la menor siete, moviendo el dedo uno, do, añadiendo el dedo tres, y re. Esta sería la frase principal. Primero la trabajáis a negras, teniendo como máximo objetivo el colocar correctamente los dedos, el mantener el control sobre la mano derecha. Cuatro rasgueos cada compás, y al siguiente. Luego trabajáis a corcheas, teniendo en cuenta que lo más importante es mantener el control sobre la mano derecha. Lo segundo más importante, sincronizar el último rasgueo hacia arriba de cada compás, con liberar los dedos que me sobran de pie en corte. Y seguís teniendo los cuatro tiempos para poder hacer el acorde, no hace falta que lo hagáis a la primera, lo que hace falta es que mantengáis el control sobre la mano derecha. Una vez tengáis esto claro, empezáis a trabajar con el silencio, que sería en el rasgueo número cinco, el número tres hacia abajo. El tiempo tres. Uno, dos, silencio, cuatro. Abajo, arriba, abajo, arriba, silencio, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, silencio, arriba, abajo, arriba. Y empezáis trabajando, si os cuesta mantener el silencio, de mi a la, mi a la. Luego os tiráis a la de la red. Hasta que os tiráis un poco dos. Recordad que estas cosas no se pueden pensar. Hay que escuchar lo que estoy haciendo y lo que me gustaría hacer. Y tratar de que la mano derecha vaya automáticamente. No tener que estar pensando cada movimiento. Esta parte del brazo tiene que estar relajada. La mano fluida, arriba y abajo. La mano que tiene que ser robótica es la izquierda, es la que tiene que moverse como un robot. La mano derecha debe moverse más tranquila, más fluida. Y sobre todo tener en cuenta que si el ritmo es este, mi mano se tiene que mover así. Y que el silencio sea lo más parecido a un rasguero. Y después, la siguiente frase. Sol, re, do novena y re. Esto lo empezáis trabajando a negras muy despacito. Primero comprobáis que el acorde está bien puesto. Dedo uno, cuerda cinco. Dedo dos, cuerda seis. Y dedo dos, tres y cuatro. Cuerda dos, cinco y uno. En el sol. El do novena sería lo mismo, pero los dedos uno y dos, una cuerda más abajo cada uno. ¿Vale? Entonces, la transición sería de sol a re, levantamos todo menos el dedo tres y luego ponemos el re. Levantamos todo menos el tres y luego ponemos do novena. Siempre guiándonos por el dedo uno. Si no tenemos bien aprendido el dedo uno, el resto no va a salir. Y luego otra vez el re. Esto lo empezamos trabajando a negras despacito. Teniendo en cuenta que para pasar de una cuerda siguiente, lo primero que tenemos que hacer es soltar todo. Y luego controlar la mano derecha. Y vamos poniendo un poquito a poco el acorde. Y suelto todo. Y luego ponemos el dedo uno, el dedo dos. Y si no me da tiempo, no rojo la roda de acorde. Paso al siguiente. No tratéis de poner un dedo sin haber liberado la anterior, porque esto os va a joder directo a la anterior. Entonces, siempre. Tres, cuatro, suelto. Uno, dos, tres, cuatro. Suelto. Uno, dos, tres, cuatro. Suelto. Uno, dos, tres, cuatro. Y luego, si podéis, trabajáis a corcheas. Marcando cuando tengo que soltar. Y el punteo. Trastes cuatro, cinco y siete, la primera parte. Y la segunda parte. Recordad que la última nota va entre dos golpes de metrónomo. Y que hay que esperar a los ocho golpes de metrónomo para acabar cada parte. ¿Vale? Para. Para. Y gracias.